Cada día podemos apuntar a que sea el mejor día de nuestra vida. Me encanta como el Rey David habla en el Libro de los Salmos acerca de ese entusiasmo por vivir cada día. Dice en el Salmo 118, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Tomo como una ley personal levantarme cada día declarando esto, que este día lo hizo el Señor para que lo disfrute, para que me goce y para que me alegre en Él. Este día no salió al azar, Dios lo preparó. Y Dios preparó grandes bendiciones para cada día y grandes victorias cuando son días en los que van a aparecer luchas y conflictos. Cuando uno se mueve en esa determinación, estás bendiciendo con tus palabras y con tus pensamientos todo el día en donde estás. Acuérdense que nuestros pensamientos tienen poder interno para animarnos, desanimarnos o para hacernos cometer errores o desviarnos. Y nuestra boca tiene poder para bendecir o maldecir. Muchas veces por error decimos, uy, otra vez, hoy será un día terrible. Quiero decirte que estás activando lo peor para tu día. Pero si declaras con tu boca, en fe, este día lo hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Quiero avisarte que tu día va a cambiar. La naturaleza de esa jornada va a ser cambiada. No digo que van a desaparecer los problemas que ese día van a aparecer, igual van a estar ahí. Vos serás diferente. Frente al mismo problema, tu actitud será distinta. Tus soluciones serán diferentes. Tus oportunidades serán distintas. Y tu victoria final será diferente. Si pones tu confianza en Dios, en la certeza de que Él es quien va a hacer el milagro, quiero decirte que este día, justo ahora que estás escuchando este devocional, es un día que Dios lo hizo para que lo disfrutes. Y si estás en medio de una tormenta, de un problema, quiero que sepas que vas a ver las respuestas del cielo. Así que disfruta en Dios lo que estás viviendo. Disfruta en Dios las riquezas, pequeñas y grandes de cada día. El beso de tu cónyuge, el abrazo de un amigo, el beso de un ser querido, el encuentro con una familia, con tu familia, la charla con un amigo o mirar un atardecer. A veces son pequeñas cosas que la gente pasa por alto. Y sin embargo, cuando estás determinado a disfrutar tu día, todo eso sumará. Cada una de esas cosas irá añadiendo bendición a tu día. Cada una de esas cosas irá añadiendo valor a tu día. Cada día puede ser un día inolvidablemente bendecido. Bendigo tu día. Bendigo todo este día. Bendigo toda esta semana. Y oro para que cada día de tu vida tengas la fe y la sabiduría para pensar y declarar con tu boca que este día lo hizo el Señor y que lo vas a disfrutar, que te vas a gozar y te vas a alegrar en Él. Nada será igual. Que Dios te bendiga.